Eh, nosotros lo tenemos ahí todos los miércoles. Hace rato decíamos con Lucía, ¿cómo nos hemos encariñado? Me imagino que ustedes también. Profesor Marcelo Maidana, hola. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias a Dios. Siempre punto en blanco, profe. No sé cómo hace, pero está siempre impecable. ¿Quién le ve la ropa, profe? No, solo, solo, solo. Ah, bueno. En un gusto impecable. Bárbaro. Bueno, profe. Hoy, obviamente, un tema por lo más importante. Que es el de el acoso dentro de las escuelas. Generalmente lo llaman el bullying. Claro. Hay que diferenciar dos puntos. Primero, lo que es violencia escolar por un lado y lo que es el acoso, el bullying por el otro. Porque violencia, bueno, siempre ha existido. De pronto podemos encontrar chicos que se han golpeado, chicos que están por ahí con algún tipo de golpe o de insulto. Pero cuando hablamos del acoso es otra cosa, ¿sí? Es una sola persona a la cual todo o un grupo o una persona está permanentemente molestándolo, ¿sí? Esto hay que diferenciarlo muy bien porque tenemos violencia dentro de lo que es la parte de las escuelas, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Pero lo importante es diferenciar cuando se da aisladamente hechos de violencia dentro de las escuelas. Y otra cosa es cuando hay una sola persona a la cual siempre se la toma de punto y se la está molestando, ¿no? Entonces, esto es importante como para que lo vayamos teniendo en cuenta. Es como sistemático y sostenido en el tiempo. Y sostenido en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo difícil de esto? Porque esto es lo primero que tenemos que saber los papás. Lo primero que hay es que tenemos que actuar. No minimizarlo, prestar mucha atención a lo que nos dicen nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo primero que va a haber es el síntoma, no quiero ir a la escuela. O cambiame de escuela. Cuando ustedes escuchen esto, los papás, por favor presten atención porque algo no está bien, algo está sucediendo. Sobre todo los más chiquitos. Después, los síntomas, ya vamos a hablar en el próximo encuentro sobre en qué nos tenemos que poner nosotros mucha atención, en qué vamos a poner atención con nuestros hijos. Uno, voy adelantando, es el cambio de hábito de algunas cosas que hacen los chicos y que a nosotros nos parece diferente, ya es un tema de alerta. El tema es no minimizar, porque pronto dicen, no, bueno, es pelea de chicos, lo dejemos pasar, ya va a pasar. O, por ejemplo, la otra actitud que tienen algunos los papás, te molestó, pegale. Son situaciones en las cuales nosotros como adultos tenemos que buscar un mundo de paz para nuestros hijos. Si lo hemos traído a esta vida, tenemos que allanarles caminos. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a un papá, y en este caso, si uno le pide violencia a su hijo, que con pelear no vamos a solucionar el problema, lo vamos a agravar, ¿me entienden? Entonces, también nos sirve para los adultos, ¿no? Cada vez que uno quiera solucionar algo, peleándolo, no lo vamos a lograr minimizar, sino que al contrario, se va a agravar. Esto generalmente se da. Claro, está el papá ese que le dice, defendete, ¿no? Defendete, pegale, dale, bueno. Bueno, otro de los errores que a veces tienen los papás, y esto también es importante, que a veces dicen, bueno, ya voy a hablar yo. Entonces van y a veces ingresan dentro de las escuelas, donde hay todo un amparo para los chicos, ¿sí? Están cuidados los chicos dentro de las escuelas. Yo no puedo entrar como papá de un chico a ir a aceptar ni tocarlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente el papá de ese niño va a hacer una denuncia dentro de la justicia y yo voy a terminar mal. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ante esto? ¿Qué? Porque es, digamos, algo que se va agravando. Lo vamos teniendo en cuenta a través de lo que es el mundo. Los chicos que llegan a este momento quieren terminar su vida. Y muchas veces terminan con sus vidas a través de suicidio. ¿Qué otra cosa más sucede dentro de lo que es este mundo del acoso? De pronto el niño quiere irse de ese lugar, escapa de la casa de sus amigos. A veces tiene fiesta de cumpleaños y dice, bueno, vas a ir a la fiesta, mirá que te traje. No, no quiero ir. Bueno, son síntomas que se van teniendo en cuenta. Lo primero que uno tiene que hacer es llegar por la escuela, no minimizarlo, no decir, ya va a pasar, son cosas de chicos. Hay que ir y hablar en la dirección de la escuela. Si nos escuchan ahí, vamos a tener una respuesta. Si no, ir un poco más allá a un supervisor, a quien esté dentro de lo que es la vía jerárquica. Pero plantearlo al tema. Yo no puedo, como papá, ir a hablar con otro nene. ¿Me entiendes? Tiene que ser una cuestión de grandes. Y esta cuestión de grandes es importante que la vayamos teniendo en cuenta. Tiene que ver diálogo, tiene que ver qué es lo que está sucediendo. Porque está el acoso directo, que es el golpe, que es el insulto. Pero también está hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, este indirecto que es a través del ciberacoso. Exactamente, que está bastante enraigado ya en lo que es la parte social. A veces encontramos tremendas palabras, insultos. Y sobre todo esto que es lo difícil, ¿no? Porque uno cuando habla de esto, ve la víctima, pero hay que ver por qué la otra persona necesita imponer el poder o hacerlo sentir mal a la otra persona. Porque esto es lo que hay que ver. Si yo necesito poner mal a otra persona para yo estar mejor, estamos en una situación delicada. Y esto lo ve la parte de los psicólogos, ¿no? Es como un andamiaje que se da. ¿Por qué? Porque yo en mi vida tal vez tengo acoso dentro de mi casa, me golpean, tengo mis hermanos que me hacen... Entonces yo llego a un lugar como el ámbito de la escuela, entonces necesito en quién descargar eso. Y a quien tal vez busco, porque esto es lo que se da, es al más débil. A quien no va a decir nada. Pero ojo, cuidado, que muchas veces ese niño que es callado a veces tiene reacciones, ¿no? La frase popular dice, querés saber lo que es el enojo, hace enojar a un manso. Y es cierto, la persona que siempre está callada de pronto explota y explota mal. Entonces a veces tenemos estas situaciones. Y de vuelta, el victimario que quiso hacer siempre daño, de pronto recibe una golpiza, incluso hasta la muerte muchas veces, ¿no? Me da pie, profe, para decir que el Ministerio de Educación ha reglamentado una ley de violencia escolar que ya vamos a ir conociendo los detalles porque esta es noticia de hoy. Esto es nuevo, sí. Pero la verdad que está bueno también para empezar a pensar que los padres también pueden tener un apoyo, también los docentes, en esas situaciones que a veces se vuelven un poco inmanejables, ¿no? Y a veces cuando escapa al ámbito escolar, que como usted bien decía, a veces por el ciberacoso, bueno, es muy difícil. Es como tener situaciones dentro de las escuelas donde los chicos estaban peleando y al último termina peleándose la familia. Sí. A veces se encuentran los padres y es realmente que nosotros los grandes, que tenemos que cuidar a los más chicos, nos estemos peleando, ¿qué ejemplo le estamos dando a los chicos? Siempre decimos, son como esponjitas que están siempre tomando nuestras... ¿Siempre hubo acoso dentro de las escuelas? Siempre, siempre, siempre. Nada más que antes no se, como que no se difundía tanto, no se daba... No se difundía, yo creo que ahora lo que hay es que se lo habla, se lo plantea. A veces se usaban términos, ¿para qué vas a andar haciendo esto? ¿Vas a parecer un maricón? No, 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 son cuestiones serias, delicadas, que no hay que dejarlas de lado, como papá hay que estar presentes, hay que acompañar a los chicos y tratar lo posible de que esto se solucione. Como digo, la víctima, el victimario y muchas veces los que están al lado, ¿no? Porque también se habla de esta presencia pasiva de otros que no hacen nada, ven que siempre están molestando, pero ellos también están pasivamente mirando y participando de todo esto. Entonces, esto es lo que hay que ver, trabajarlo mucho dentro de lo que es la institución escolar, dentro de nuestra casa también, tener charlas con los chicos, de que nadie tiene derecho de golpear a nadie ni de maltratar, pero tampoco yo tengo el derecho de hacerlo. Nadie te puede hacer nada, ni vos tampoco podés hacer esto. Entonces, esto es lo importante como para tener en cuenta. El próximo encuentro vamos a hablar sobre diferentes situaciones que sean, como esta, por ejemplo, de que el chico dice, no quiero ir más a la escuela, cambiarme de escuela, o por ejemplo, no quiero ir a un cumpleaños. Varias situaciones como para que nosotros nos vayamos dando cuenta, los grandes, de que hay que empezar a trabajar. Y lo último, día viernes a las 9 de la mañana, escuela Romy Raiden, allá en lo que es el barrio de la Antena, vamos a estar con los papás, sé que algunos papás están viendo ahora, así que vamos a tener ese contacto directo con ellos. Qué lindo, profe. A llevar mate principalmente, porque vamos a tratar de hacer esto una charla. Reiter, la invitación, profe, lugar, día y horario. Bueno, a las 8 y media, esto va a ser el próximo viernes 13, allí en la escuela Romy Raiden, la número 2, en lo que es el barrio de la Antena, allá en Valle Vieja. Usted y ahí, lo van a estar acompañando también otros profesores. Creería que sí, creería que sí, porque es justamente una charla que se viene por... Charla para padres. Para padres. Genial, profe, como siempre. Un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto para usted.